El movimiento pedagógico de Ande culmina una etapa de trabajo altamente productiva y satisfactoria para la afiliación. Este mes de enero graduó a más de 100 personas afiliadas que recibieron cursos de formación sobre el pensamiento de Paulo Freire y Carmen Lira, y otros programas como el de Emma Gamboa, Jóvenes Liderazgos y Sexualidad. El proceso de construcción de una propuesta alternativa de la educación costarricense continúa, pero ya existe un documento que sustenta el pensamiento de muchos y muchas docentes andinas que se dieron a la tarea de plantear cuál es la educación que necesitamos en nuestro país. Se dijo en la inauguración del día de hoy, sembramos la semilla que estamos seguras y seguro germinará. Germinará para que tomemos conciencia de la importancia del movimiento pedagógico en el sentido que tenemos ya un instrumento, una herramienta para trabajarlo en las filiales regionales y básicas de Ande, que es la política transformadora y liberadora de la educación costarricense. Es una herramienta, no está escrita en piedra, para que toda la filiación de Ande la lea, la discuta, la analice y haga también propuestas para mejorarla, porque se trata de crear desde las bases una propuesta alternativa a las políticas mercantilistas y privatizadoras del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la URD. Luego de 15 documentos y 12 encuentros elaborados a lo largo de 7 años, Ande hoy cuenta con este valioso instrumento. Al respecto, el presidente de Ande señaló la importancia de que las personas afiliadas trabajen en la filosofía del movimiento pedagógico con el fin de que generen un impacto en las aulas. Estamos para desarrollar el pensamiento de los estudiantes, de los padres de familia y mejorar la comunidad educativa en la cual se encuentra inmerso el centro educativo. Eso es el movimiento pedagógico y hoy ese movimiento pedagógico nosotros nos sentimos muy orgullosos porque cierra una etapa, una etapa que hemos venido trabajando desde el 2014 y la vamos a cerrar en este 2022. El movimiento pedagógico continúa vivo y trasciende a las aulas donde transforma el pensamiento del estudiante para que se torne en una persona analítica, libre y pensante, que pueda cambiar su entorno y haga de la educación la principal herramienta para el cambio social. El movimiento pedagógico de Ande es dinámico y dialéctico, como nuestra vida cotidiana, y se torne en un infinito permanente que nos permite abrazar soles y lunas que se tiñen de esperanza. Nuestro quehacer educativo, por más oscuro que se mire el horizonte. El movimiento pedagógico se constituye en un acto político con color, ritmo y diversas tonalidades, porque solo democrática y participativamente podemos repensar en una educación liberadora y transformadora.